Los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor. La imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa, con soles de primavera, para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa. A ti se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara, cuando todo santa clara, se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Cuba te decimos, hasta siempre comandante. Aquí se queda la clara, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De liquidar al pueblo de Vietnam, pero el pueblo de Vietnam es más fuerte que ellos. Y el pueblo de Vietnam sigue día a día anotándose nuevas victorias sobre el imperialismo, y haciéndole cobrar, cobrándole también, en sangre de sus soldados, la inmensa cantidad de víctimas que el imperialismo hace en el pueblo de Vietnam. Hasta siempre comandante, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara.